la tarde noche está en plenitud hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación generación abierta en radio letras arte educación tu programa de cultura idea producción general y conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo con la participación especial de Adriana Gaspar porque compartir los sueños es algo digno para celebrar sumate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina hola qué tal buenas tardes noches nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con generación abierta en radio para compartir juntos una hora con arte y cultura si querés contactarte con nosotros sabes que puedes hacerlo a través de nuestros correos electrónicos generación abierta arroba gmail.com generación abierta arroba hotmail.com y también por otras vías no es cierto Nora qué tal cómo estás buenas tardes noches buenas tardes noches Luis buenas tardes a todos nuestros oyentes una alegría comenzar un nuevo programa de generación abierta en radio si otras vías como por facebook generación abierta el twitter de generación abierta link el link y también quedan grabados en el triple w generación abierta puntocom puntuar o te puedes suscribir al canal generación abierta de youtube pensando la educación las implicancias del coronavirus en nuestro país sobre todo en ambas se han se ha complejizado bastante si bien es cierto que la aparición de las vacunas es un hecho muy importante mucha gente ya se ha vacunado falta todavía bastante más pero estamos con el problema en estos momentos de la falta de cama lo cual hace que como muchas veces dijimos es necesario seguir cuidándonos por nosotros y por los otros que decir Nora vos qué opinas sí que lo importante es mantener nuestro lazo social que tiene que ver con un nosotros no es cierto no pensar individualmente si uno está vacunado o no si el otro es joven o no porque en realidad esto nos implica a todos y si es necesario un distanciamiento social hay que cumplirlo digamos el distanciamiento está dado quizás con este distanciamiento de los cuerpos porque tenemos otras maneras de comunicarnos que es a través de los diferentes aparatos tecnológicos pero es la sociedad y el conjunto de todos nosotros tenemos que pensar en la en el en el otro no esto pienso si esto con realidad es importante trabajar la los valores que siempre hablamos no la la solidaridad la cooperación en el con estas medidas sí sí nosotros hemos hablado mucho del tema de la solidaridad y la cooperación como ejes fundamentales para para el desarrollo de una sociedad y más en circunstancias como estas con con tanta problemática a nivel general no y es cierto que en lo que tiene que ver con con la generalización del coronavirus está atacando bastante ahora un sector que en un principio parecía como que era el sector en el cual digamos no no el coronavirus no llegaba que era el sector más joven sin embargo se está viendo que justamente este es el sector el sector en estos momentos tal vez más afectado la gente que ingresa a las salas de terapia intensiva nos referimos a jóvenes están bastante tiempo ahí por eso es importante que cada uno asuma un papel protagonista en defensa del otro y bueno y así es que la humanidad tendrá su destino no lo sabemos pero sí si cada uno piensa en un nosotros en estos tiempos de tanta incertidumbre quizás lo más certero es tener algunos interrogantes y comenzar a contestar sí también tenemos que tener en cuenta que el hecho de estar vacunados no implica que está todo bien ya porque lo hemos visto con el presidente que aún con las dos dosis de la vacuna volvió a infectarse lo importante fue que se pudo comprobar que estando con la dosis de la vacuna el cuadro quedó ahí y no avanzó algo más complejo sí sí como bien vos decís y también tenemos que tener en cuenta de tomar ciertos modelos de otros países que están saliendo de las cuarentenas que están saliendo de de los problemas graves de los problemas graves que implica la pandemia y ver cómo hizo ver cómo acató la obediencia que tuvo que en realidad evitó la anomia ante la incertidumbre sí y fundamentalmente prestar atención y escuchar a la ciencia a los científicos a aquellos que se han formado para poder hablar con mayor fundamento sobre este tema porque estamos en una época de la opinología no todos opinamos sobre todo y que se han formado para poder hablar con mayor fundamento sobre este tema cometiendo graves errores porque justamente para poder hablar con propiedad uno tiene que haber transitado todo un tiempo de formarse no es cierto en algo por eso es necesario esto de prestar atención a aquellos que realmente con fundamento pueden asesorarnos pueden orientarnos como para que podamos transitar este momento de la mejor forma posible totalmente de acuerdo ojalá sea así seguimos recorriendo los barrios de la ciudad autonoma de buenos aires la semana pasada habíamos comenzado con el barrio de recoleta y hoy vamos a referirnos a un lugar muy emblemático sí al centro cultural recoleta que antes de ser un espacio para los artistas el recoleta era durante el siglo 18 el convento de los franciscanos luego con la revolución de mayo fue su academia de dibujo en 1822 el predio de vino escuela de agricultura jardín botán y con prisión y cuartel en 1934 después de la rebelión de juan la valle fue el primer hospital de clínicas y un asilo para enfermos mentales más tarde valentina alcina inauguró allí el asilo de mendigos llamado también asilo de los inválidos y luego pasó a ser un asilo de ancianos en 1944 pero el recoleta cambió de destino para siempre en los 80 cuando se convirtió en el epicentro del arte joven su historia define este presente es conocido históricamente como la sede de lo nuevo su inauguración como dijimos fue en 1980 sus salas se convirtieron en el lugar para que los artistas pudieran reflejar libremente inquietudes y búsquedas alejadas de una mirada conservadora en una época donde había pocos espacios institucionales para expresarse recoleta alojó las nuevas disciplinas al diseño y a la moda entendida como actividad artística y a todas las tendencias emergentes que en esas salas se convertían en muestra y objeto de reflexión con una impronta arquitectónica que tuvo distintas etapas y el sello original de clorindo testa y el sello original de clorindo testa jacques de del y louis benedict recoleta fue uno de los principales centros que albergó en los 80 ese clima de época que se había forjado en los últimos años de la dictadura militar durante los cuales los artistas jóvenes se unieron en espacios clandestinos y construyeron una cultura underground trasgresora en sótanos locales nocturnos y discotecas en los primeros años de democracia y bajo la dirección del arquitecto Osvaldo Chiesto el recoleta fue uno de los primeros circuitos oficiales en incluir en sus salas estas expresiones artísticas que habían nacido en los márgenes y el concepto de joven que había sido asociado a lo peligroso durante la dictadura militar fue una recoleta fue una reivindicación fundamental que se logró al darle más visibilidad a las nuevas generaciones durante los 80 con la idea de seguir el modelo del Centro Compidou de París y el espíritu del Instituto de Itella de los 60 el recoleta reflejó a través del arte la apertura democrática que transitaba al país se reunieron voces diversas y lenguajes artísticos distintos además fue sede del cruce de lenguajes lo académico con lo callejero lo consagrado con las nuevas tendencias lo lúdico con lo educativo en poco tiempo su idea de pluralismo y diversidad repercutió en la ciudad y su público se multiplicó de manera exponencial artistas de varias generaciones fueron influidos por el recoleta y muchas veces sus carreras fueron impulsadas por la exposición que les daba el centro cultural así fue el caso de Liliana Maresca de quien tanto siempre habla a Diana Gaspar en su segmento de artes visuales ella Maresca encontró en este centro un espacio receptivo para sus acciones instalaciones y performance también tuvieron su espacio de exploración y crecimiento artistas como Ana Gallardo Marcos López Duilio Perri Guillermo Cuica Juan Lecuona Cristina Llavi Gustavo Marrone entre tantos otros entre los momentos fundantes del arte argentino en esta sede se presentó Gota de Agua Hidroespacial y Arco de Triunfo de el gran Giulia Kosice quien fuera colaborador permanente en nuestro proyecto cultural Generación Abierta tanto en la revista en donde lo hemos entrevistado donde él ha publicado artículos de su pertenencia que después se tomaba el trabajo de de traducirlo al francés para enviarlo a Francia y que afortunadamente pudo tener su museo como él quería no un museo oficial digamos de ciudad de Autónoma de Buenos Aires pero sí un museo privado que le permite le permite digamos ya ha fallecido que toda esa obra tan importante y trascendente que dejó pueda ser visitada en forma gratuita por muchos colegios muchas escuelas e instituciones públicas Nora Sí, como bien decís vos Cosice un colaborador incestante de la revista Generación Abierta muy querido por todos nosotros y él también quería el proyecto nuestro no es cierto siempre con una sonrisa y con buen talante hemos estado también en estas muestras tan importantes y por suerte están también en toda la ciudad no solo en el centro Recoleta vamos a encontrar la obra de él sino en nuestra ciudad en el país y en otras ciudades del mundo por supuesto en muchos lugares es uno de los artistas latinoamericanos más importantes Giulia Cosice obras de él están en Buenos Aires también como decís vos en al aire libre hay muchas de ellas hay una recuerdo cerca de de la escuela lenguitas no lenguas de Carlos Pellegrini hay una obra muy importante de Cosice también volviendo al arte argentino hay Recoleta se han presentado obras de otros artistas también muy importantes estamos hablando de Rómulo Machó tenemos también el pie bazoca de Pablo Suárez que reveló su mundo porno gay de fines de los 80 se exhibió naturaleza de la naturaleza de Luis Felipe Noé trabajos de León Ferrari mirá de quienes estamos hablando y de amigos nuestros también que hemos entrevistado Matilde Marín Alfredo Pior Inés Tapiavera Federico Klen Marta Minujín Juan Doffo que fuera entrevistado por Diana Gaspar para nuestro programa radial Hermenegildo Sábat Jorge de Mirjian y Diana Eisenberg entre muchos otros En 1989 se hizo la primera Bienal de Arte Joven que incluyó la construcción de un puente hecho con andamios que iba del palé de Blair a Recoleta afuera sobre un escenario que escribieron obras de arte mientras Batato Varea y Alejandro Urt Urtapilleza interpretaban la fabricante de torta una obra sobre la represión la homofobia y la culpa religiosa antes en 1988 Recoleta escribió la muestra multidisciplinaria Mitominas 1 coordinada por Monique Achul en la que se canalizaban los discursos de reivindicación de las mujeres esta muestra fue una experiencia fundante para la introducción del problema de género en Buenos Aires el centro estaba siendo pionero en discusiones hoy muy instaladas en la sociedad pero en aquella época estamos hablando de los fines de la década del 80 no estaban en el foco de la agenda social también fue el espacio para que las abuelas de Plaza de Mayo pudieran hacer visible la búsqueda de sus nietos en 1998 se inauguró la muestra identidad una instalación hecha por artistas como Carlos Alonso acá estamos de nuevo con Nora Aslan Mireia Baglietto Remo Bianchedi Diana Dawes León Ferrari Adolfo Nigro Luis Felipe Noé Marcia Schwarz en la que se desplegaba un gran friso hecho de espejos y 173 fotos desaparecidos de personas desaparecidas durante la última dictadura como centro cultural de Recoleta se caracterizó como dijimos en diversas y distintas etapas por dialogar siempre con su entorno y representar en su programación artista un clima de época con muestras recitales y obras escénicas que hacían referencia al contexto político y social de la Argentina y el mundo que en los 80 fue sede del arte que estaba fuera del mercado y el espacio que albergó a los artistas contraculturales y visionarios que hasta entonces trabajaban en los márgenes en los 90 fue la época de la internalización Recoleta se convirtió en el epicentro del circuito comercial del arte gracias a la llegada de grandes artistas internacionales y a la que fue sede de las ediciones de arte entre 1991 y 1997 y vamos a los 90 del Centro Cultural Recoleta y acá hacemos un paréntesis para comentar que Generación Abierta estuvo presente durante dos años seguidos 1995 y 1996 en previa carpeta que tuvimos que presentar con con la trayectoria de nuestro proyecto cultural a la institución tuvimos la la suerte y la posibilidad el honor por qué no decirlo de haber estado durante dos años seguidos con ciclos culturales organizados por Generación Abierta ciclos de poesía y encuentros con artistas visuales esto fue también en conjunción con la galería forma con la cual Generación Abierta tiene una amistad de muchos años y con quienes hemos desarrollado conjuntamente muchas actividades de tipo cultural volviendo a a los grupos que fueron y los artistas que llegaron en 1997 David Boogie se presentó en vivo en la mítica capilla de Recoleta y cantó algunos de sus temas más conocidos acompañado por una guitarra de 12 cuerdas en un breve concierto acústico que funcionó como Joe antes de la presentación en el Estadio de Ferro en 1998 ¿saben quién llegó? Shoko Ono con su muestra en trance en la que 100 ataúdes se ubicaban en un enorme galpón y del interior de cada una de ellas crecía un árbol Shoko Ono quien fue tan importante que haya venido al país que haya podido mostrar su arte porque acá era conocida como la persona que había separado a los Beatles ¿te acordás Nora? Sí, sí no tenía buena fama claro no tenía buena fama jamás se hablaba de ella como artista sin embargo el haber venido acá fue realmente algo significativo porque permitió ver por un lado que estamos en presencia de una gran artista y segundo poner en puntos suspensivos ese prejuicio ¿no es cierto? de que ella había sido la responsable de la separación del grupo durante la muestra de Shoko Ono hubo dos artistas muy importantes argentinos Charlie García y Gustavo Cerati quien fueron a saludarla a Shoko en un encuentro inolvidable para el archivo del Centro Cultural ese mismo año Cerati dio un show histórico en la terraza de Recoleta en el cual presentó Plan 5 un proyecto solista y electrónico en un momento de transición entre la ruptura de soda estéreo y el ingreso definitivo a su carrera solista hay salas permanentes dedicadas a los adolescentes y al hip hop al dibujo una zona de estudio un espacio de ocio y recreación un bar y una tienda de objetos de diseño argentino contemporáneo además de la terraza el cine el laboratorio musical el centro de investigación la residencia para artistas la capilla y las salas de exhibición para artistas visuales como vemos tenemos un lugar realmente de suma importancia en nuestro país ahora con el tema del coronavirus sabemos que está todo condicionado a los avances y retrocesos de esta pandemia pero siempre es bueno tener presente al centro cultural Recoleta Espacio musical Ricardo Héctor Reyes Vamos a la parte musical hoy vamos a dedicarnos a esa raza tan particular e importante que son los cantautores en primer lugar Luis Pastor y Luis Eduardo Aute interpretando Así te quiero yo adelante por favor cuando en tus ojos veo que estás conmigo Siento que el sol siento que el sol se enciende en cada latido de cada noche de mi corazón así te quiero así te quiero yo no quiero que tú veas lo que yo veo ni que tú pienses lo mismo que yo pienso es algo que no tiene explicación así te quiero así te quiero yo así te quiero yo como desea la noche el amanecer como este deseo del día el anochecer así te quiero así te quiero yo así te quiero así te quiero yo de poco me sirve estar seguro de que ante todo amar es vivir la libertad si cuando no estás el aire es una cadena y son las horas toda una eternidad no sé qué hace cambiar mi forma de pensar te reconozco que miento al decir que el sufrimiento el amor no es esa angustia que siento ese sentimiento terrible que mata y engendra el amor cuando en tus ojos veo que estás conmigo de poco me sirve estar seguro de que ante todo amar es vivir la libertad siento que el sol se enciende en cada latido si cuando no estás el aire es una cadena y son las horas y toda una eternidad de cada noche de mi corazón así te quiero así te quiero yo como desea la noche el amanecer como este deseo del día el anochecer así te quiero así te quiero yo así te quiero así te quiero yo así te quiero yo no esperes a que alguien la necesite Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a todos los oyentes de la Degeneración Abierta en Radio. Hoy me voy a dirigir a homenajear a Nora Borges, quien nace en 1901 y muere en 1998. En 1912, para ponernos en contexto histórico, social, la artista con su familia se radica por un tiempo en Suiza debido a un tema de salud de su padre, donde comenzaría un tratamiento. Pero, finalizada la Primer Guerra Mundial, se instala en Madrid y así allí se sumerge en el ámbito de la vanguardia, sobre todo de las mujeres vanguardistas. Se contactó con artistas e intelectuales de la época y experimentó lo que es vivir el clima de época con artistas de distintas corrientes. Su obra siempre estuvo ligada al circuito literario y de las artes plásticas. Al circuito literario, no sólo por el vínculo estrecho que tenía con su hermano Jorge Luis Borges, sino porque ella formó parte de ese circuito literario. Su carrera artística la transitó entre el dibujo, la pintura, el grabado, la ilustración del libro. En 1923 realiza la primera ilustración de un libro de su hermano y a partir de allí empieza a ilustrar las portadas de varios escritores destacados de la época. Como por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Rafael Alberti, entre otros. En Ginebra, cuando la artista ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes, un maestro suyo, Mauriz Sarchoff, quien además no sólo fue su maestro, sino fue alguien que la marcó a lo largo de su vida en un trayecto muy importante como artista. Marcó su obra, ¿no? Son esos maestros que siempre dejan un sello a su discípulo. Y a partir de allí su obra comenzó a oscilar entre la serenidad, el equilibrio y la armonía. Su trabajo creador siempre se manifestó a través de su obra pictórica, su labor ilustrativa, gráfica, el grabado, pero también sus actividades como crítica de arte. Aunque esta última estaba firmada con un seudónimo, dado que ella concedía la escritura como un tema inherente a su hermano. Cuando regresa a la Argentina, la crítica la considera como una artista audaz. Mi pregunta es si la considera como una artista audaz porque viene de conformar parte de esa vanguardia de mujeres españolas y viene con ese impulso creador y ese impulso de mujer artista. O si la considera una artista audaz por el rol de ser artista que ocupaba en ese momento para lo que era la historia del arte y para que eran aquellos tiempos, las primeras décadas del siglo XX en nuestro país, donde la cultura patriarcal no reconocía de la misma manera a los artistas varones que a las mujeres artistas, ¿no es cierto? Las artistas que por entonces tenían un rol en el ámbito institucional, digamos no eran tratadas o no eran clasificadas, dignificadas, igual que sus varones, ¿no? Más allá de haber tenido este rol tan importante en la vanguardia española como en el caso de Nora Borges. Ella tuvo la suerte además de poder transitar este mundo y en esta vanguardia se vinculó mucho con el cubismo y el expresionismo. Esto le marcó un sello muy personal, el que la ha acompañado a lo largo de su carrera, sobre todo por un tiempo bastante extendido, ¿no? Cuando hablamos de un expresionismo, hablamos de un expresionismo mágico, lindando con el realismo, el que condensa con una fuerte carga de soledad y misterio. Hay dos muestras muy interesantes en las que se destaca la labor del artista. Una fue una muestra colectiva realizada por la Fundación Cultura Maffred Vida en 1999 en Madrid, una exposición que abarca 1910-1945, que se llamó Fuera de Orden, Mujeres de la Vanguardia Española. Estuvo integrada por Nora Borges, Maruja Mayo, María Blanchard, Olga Sachorov, Remedios Varos y Ángeles Santos. Ellas conformaron lo que fue conocido como las Mujeres de la Vanguardia Española, todas seleccionadas por su labor estética, por su trayectoria. Sin embargo, la mayoría no ha contado con la revisión oficial equivalente a la que contaron, sí, los varones de su época, a pesar que fueron pioneras en esta vanguardia española. Fueron seleccionadas por su obra, su sólida estética, la que supieron mantener a lo largo del tiempo. Al respecto, quisiera decir algunas breves palabras que dijo por aquellos tiempos Nora Borges. Se puede dar alegría, solo puede dar alegría a la representación de un mundo perfecto, donde todo está ordenado, de contornos nítidos, de colores limpios, de formas definidas y de detalles minuciosos hasta la exaltación. Estas son palabras de Nora Borges que bien definen su obra, ¿no es cierto? Y otra muestra destacada fue la que se realizó en el verano del 2020 en el Museo Nacional de Bellas Artes, la que estuvo comprendida por dibujos, pinturas, grabados, ilustraciones, parte de su archivo, objetos y mucha documentación de toda su trayectoria a lo largo de la historia del arte. El redescubrimiento y la puesta en valor con respecto a sus producciones fue trascendente en el mapa de las artes plásticas del siglo XX. Comenzó, digamos, a trascender esto en los años 90, al ser incluida como protagonista en la muestra El Ultraísmo. En 1994, la investigadora y crítica de arte Patricia Arturno, con el apoyo nacional del Fondo Nacional de las Artes, publica un libro, Nora Borges, Obra Gráfica, 1920-1930. Un libro de carácter pionero en el análisis y la sistematización de su producción. Bueno, creo que es un artista de muchísima trayectoria y que nos ha dejado una obra maravillosa y que es tiempo de que todos los argentinos la reivindiquemos, la recordemos y pongamos esa puesta en valor en nuestra escena. Con esto me despido. Hasta la próxima semana. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes Vamos a otro tema musical. Ahora es el turno de Pedro Guerra y Luis Eduardo Aute en este tema hermoso que se llama Pasaba por aquí. La hora fue sin duda lo que me hizo subir Al ver a una encendida la luz en la ventana de David No pienses que te espío, no llego a ser tan ruina Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz Y bien qué tontería, no soy nada sutil Si yo solo pasaba Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir Pasaba por aquí ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir Tal vez me vaya un tiempo No aguanto este coñazo de Madrid Te veo muy distinta Es nuevo ese carmín Estás mucho más guapa ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosa se me ocurre? Todo esto es tan puerir Si yo solo pasaba Pasaba por aquí Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir Pasaba por aquí Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir Pasaba por aquí No esperes a que alguien la necesite Dona sangre Para evitar la aglomeración de personas Se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad Encontra más información en Buenos Aires.gob.ar Barra Dona sangre O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Poetas y movimientos en poesía Continuamos compartiendo con nuestros oyentes Los aspectos fundamentales en la poesía De Gianni Picard en su obra El poema La visita El hombre abre la ventana de su cuarto y se sienta Desde su pequeño mundo está dispuesto a escuchar lo que tenga que decir del mundo Llegan tardes antiguas, errores arbitrarios, secretos temblorosos, rostros irremediables, voces perdidas en el aire tranquilo de noviembre Pero el hombre espera sin saberlo Espera una visita que a veces tarda pero siempre llega No la llama, no la invoca, no la imagina, no la apura Espera sin saber que espera Esa mirada desnuda Esa voz íntima Esos gestos pensativos Para oírla dejar de escuchar Cuando cierra los ojos Y cuando ve mejor Él sabía su nombre Antes de conocerla Qué bueno En alguna oportunidad le preguntaron A Gianni Sicardi ¿Por qué leemos? ¿Por qué escribimos poesía? Y Gianni contestó Diciendo que La poesía es inútil para vivir De hecho casi toda la gente vive sin poesía Y no la echa de menos Porque la poesía no tiene que ver con lo útil Con el tener Con la personalidad Sino sólo con el ser Sin embargo todos tenemos el derecho de habitar nuestro ser esencial ¿Por qué leemos poesía? ¿Por qué escribimos poesía? ¿Para qué? ¿Para entrar en nosotros mismos? ¿Para conocernos? ¿Para reconocernos? ¿Por qué algunos se empeñan en leer o escribir poesía? ¿Por qué algunos, aunque sean pocos Se empeñan en realizar un trabajo inútil, gratuito? Tan gratuito Que no puede ser considerado un trabajo Leemos y escribimos poesía Para entrar en nuestro ser Para hablarle Para que nos hable Para que nos cuente sus secretos Qué interesante, ¿no? Estas reflexiones de Gianni Realmente qué profundas De la poesía, ¿no? Sí Qué preguntas interesantes que se hacen Qué profundas, ¿no? Claro, justamente Me pareció muy interesante Que él parta Parta precisamente A través de los interrogantes Y de las preguntas, ¿no es cierto? Es como el abanico que va abriendo Las diferentes posibilidades, ¿no? De Gianni Sicardi El poema Preguntas Sentado en su silla envejecida El anciano interroga a la noche Afuera El árbol triste Cubierto de pájaros Sostiene el horizonte Las cenizas adormecen Los muelles de la noche El cielo sangra ¿Dónde están los caminos Que dibujaba el sol? ¿Dónde están los días En que el amor cantaba? Esta es la hora nupcial Las sombras se detienen Al borde de la casa Pero entran rumores Voces impetuosas Siluetas de otro tiempo Cuando el anciano Cierra los párpados Empieza la boda Entre el crepúsculo Y la noche Cuando abre la noche Unas pocas palabras secretas Atraviesan su vida Una dicha intransferible Lo mira desde su juventud Con los ojos cerrados Entrega confiadamente su pasado A la noche que comienza Hermoso poema Sí, realmente Él dice que en la nota Que en Generación Abierta Que le hizo Pablo Montanado Dice No puedo escribir Si no estoy en manos En un estado de gracia Estaría cercano A lo que Bailes Llamó estado de alerta Y estado de inocencia A ese estado de inocencia O de gracia Lo llamo estado alterado De conciencia En un estado normal De conciencia Podría escribir Poesía sentimental O poesía intelectual El estado de inocencia O estado alterado De conciencia Es comparable Con el estado De revelación En el místico O al que se alcanza En el amor El amor El arte Y el misticismo Tienen ese punto De inflexión común Es el estado alterado Uno desea volver A experimentar Ese estado De felicidad E intransferible Que se logra Cuando escribe un poema Se dice Que la poesía Logra expresar Lo inexpresable Y lo mismo Le ocurre al místico Que desea Tener otra experiencia Mística Y no tanto Relatarla Es muy bueno Esto De Yanni Hablábamos de Yanni Y también hablábamos De Antonio Liberti Los otros días Hablábamos De Alberto Luis Ponzo Por nombrar Algunos De estos poetas Que Aparte de escribir Poesía Tenían esa Gran capacidad Como para Pensar En poesía Y pensar Sobre poesía Eso Le da Digamos Al hecho Poético Una profundidad Realmente Trascendente ¿No? Vos fijate Que En el caso De Sicardi Cuando publica Su primer libro Se produce Un fenómeno Que no siempre Se da Ese primer libro De Yanni Sicardi Que es Conversaciones Que publica En 1962 Fue muy Alagado Por Poetas Ya Digamos Con Todo un recorrido ¿No? Por ejemplo Estamos hablando De César Fernández Moreno César Fernández Moreno Lo cita Justamente A Sicardi A través De este libro No solo Como un poeta De primera línea Sino como El exponente De lo que El autor De Argentino Hasta la Muerte Consideraba La mejor tradición Poética Nacional La que iba Desde los poetas Gauchescos Del siglo XIX Hasta los Invencionistas De los años 50 Sin embargo Cuando parecía Abrirse Una promisoria Carrera Sicardi Dejó de Interesarse En las publicaciones Y en las lecturas Públicas Entre otras revistas Él fue uno De los fundadores De la revista Sunda En 1966 Y participó De antologías Grupales Pero A pesar de todo esto Comienza a alejarse De los ambientes Literarios Recién Muchos años después Vuelve nuevamente ¿No es cierto? A tomar Este Rumbo ¿No es cierto? De las publicaciones Sí Y nos dice También Qué interesante ¿No? Y qué publicaciones Dice La vida del poeta Está formada Por el inventario De todos sus Momentos poéticos Y por la historia De sus estados Alquilados De conciencia Que son A esta mente Emocionales Cuando digo Emocional No lo refiero A lo sentimental Ni a las emociones Negativas Sino a esas Emociones Positivas Que son difíciles De alcanzar Porque nuestra Vida común Es una parodia De vida emocional Que vendría a ser Nuestra basura Emocional Cotidiana En mí hay un hombre Común Y un hombre Extraordinario Yo quiero vivir Yo quiero vivir Con este hombre Extraordinario El resto Es la vida Cotidiana Los grandes momentos De la vida Son los del amor Y los de la poesía Lo demás No vale la pena Mencionarlo Y menos Escribirlos En un poema Durante más Durante más de 20 años No volvió a publicar Un poco volviendo A este tema Sin embargo No cabe duda Que A mi entender Lo otro Siguió estando presente Esto de pensar En poesía Y pensar desde la poesía Según Michard Vegas Sicardi Prefirió el rol De auto Molado lírico Al de repetidor Insaciable Muy bueno Esto de Michard Vegas A quien tuvimos La posibilidad Me acuerdo Hace algunos años Primeros años De los 2000 De los comienzos De los años 2000 Lo llevó Eduardo Dalter A una plaza Me acuerdo Realizando Ese ciclo Que él había comenzado De poesía En las plazas Y lo llevó A Michard Vegas Quien estuvo Cantando Algunos temas Tenemos algún otro Poema De De Yanni Ahí Nora Sí El sueño ritual Ella duerme Y sueña conmigo Un sueño hermoso En que le entrego Un frasco Resplandece la atmósfera Muda escena Transcurre en un espacio Envuelto en luz dorada Oh Los sueños rituales Finalmente despierta conmovida Estira el brazo Y toca la almohada solitaria Un temperio sin fin En la vigilia Ambos Estamos solos Qué bueno Qué bueno Qué bueno En palabras sueltas El libro que deja Inédito Sicardi Alcanza Según algunos críticos Acá leyendo Un momento de culminación Los poemas retoman El diálogo Con la mujer amada Y parecen resurgir Las vacilaciones Con la propia obra Pero esta incertidumbre Es ahora un hallazgo Que carga de un nuevo efecto De revelación A sus palabras Quizás mis poemas Verdaderos Estén Entre algunas palabras Que a veces Encuentro En alguna agenda O en un viejo Cuaderno Descartado Dice Sicardi En esa frase Sin terminar En los borradores Traspapelados Y redescubiertos Cuyo sentido Final se le escapa Sicardi Recupera El secreto De la poesía Muy bueno esto ¿No? Muy bueno Sabés que también Le escribe Ophelia Funes Dice Uno de los aspectos Fundamentales En la poesía De Gianni Sicardi Es su homenaje Permanente A la vida Donde la belleza Reconocida Como característica Ineludible De la condición humana Belleza Como restandor De la verdad Esa verdad Que el poeta Busca Indagando En los silencios Que permanentemente Se cruzan En su camino Esa búsqueda Es extraña Toma recodos O atajos Inexplicables Para la razón Cartesiana Este es Alguno De los conceptos Que habla Sobre la poesía Ophelia Funes ¿No? De Gianni Sicardi Sí, sí, sí Estábamos compartiendo Un poco Alguna Este pensamiento De Sicardi A través De una nota Muy interesante Que hizo Osvaldo Aguirre Luego del fallecimiento De Gianni Sicardi Bueno Es interesante Volver a encontrarse ¿No es cierto? Con este querido poeta Y como solemos decir Poetas Verdaderos ¿No? Y que tuvimos La suerte De tratar Tuvimos la suerte De que Hayan enriquecido Nuestro ciclo De poesía Nuestra revista Generación Abierta Y que hayamos podido Con ellos Compartir Muy gratos momentos Sí Tuvimos esa suerte Y lo celebramos ¿No? Como celebramos Ese encuentro Con la poesía Siempre están presentes Nuestros queridos Amigos poetas Que Nos han hecho Tan felices Así es Se nos fue el programa Y queremos agradecerle A Aníbal Y Leandro De la M1010 Onda Latina Por todo su apoyo Y colaboración Y nos vamos Hasta el próximo martes Recordando Que compartir los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!